Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Josina! ¡Argostas! ¡Ahora es siempre! ¡Skele, los judiadores! ¡Fuerza, los judiadores! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Ahí está el consejo. ¡Fuera, señor! Ya que está el puño, está tranquilo. Y el que empieza la campaña, el que empieza la campaña de vos. Ahí está la gente, señor. ¡Ele rayito! ¡Ele rayito! ¡Se nos está en el bravo! ¡Está en el bolso! ¡Está en el bolso! ¡Está en el bolso! ¡No lo pierdo, señor! ¡Escuva la destrucción, su señora! ¡Ahí está! ¡Apueve la murió! ¡Apueve la victoria, que la salta! ¡Escuva la murió! ¡Apueve la calazones! ¡Apueve, sigue, sigue, siga la campaña! ¡Escuva la murió! ¡No viene de bote, señores! ¡No viene de bote! ¡Las velas bombas! ¡Se premian con brillante y con aplausos! ¡No falta la desangreza! ¡Le sigue sobrando fuera! ¡Le sigue sobrando fuera! Y lo que le comentaba vaya a estar dentro del gallito ¡Y de sus ojos! ¡Vamos a ver si me ronja! ¡Vamos a ver si me ronja! ¡Inicente! ¡Ay, no quiero decir yo! La tierra está aburra de este lado ¡No tiene que ver si me ronja! ¡Ay, no quiero decir yo! ¡Ay, no quiero decir yo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!